Te sientes bien y no hay razón Si estás mal, tú quieres correr El mundo sigue y no te importa Eres tú, tu otro yo ¿Acaso eres lo que veo? El libre reflejo de urbanidad Tu viejo sueño de grandeza No deja ver tu realidad Labor de hoy y satisfacción Luchas por ver un nuevo sol Algunas veces miras el poder Sientes hoy tu libertad ¿Acaso eres lo que veo? El libre reflejo de urbanidad Mi viejo sueño de grandeza No deja ver tu realidad ¿Acaso eres lo que veo? El libre reflejo de urbanidad Mi viejo sueño de grandeza No deja ver tu realidad ¿Acaso eres lo que veo? ¿Acaso eres lo que veo? El libre reflejo de urbanidad Mi viejo sueño de grandeza No deja ver tu realidad No deja ver tu realidad No deja ver tu realidad No deja ver tu verdad